Saregama Lounge en West Palm Beach Amplio, moderno, elegante Presenta Ismael Miranda Amigos, te habla Ismael Miranda Y te quiero invitar el día 14 de abril A que estés conmigo en la discoteca Saregama Allá en West Palm Beach Y allí nos veremos Sábado 14 de abril Baila todos sus éxitos en Saregama Lounge Un lindo lugar de 13.000 pies cuadrados Para que disfrutes de tus espectáculos cómodamente Presentación de Saregama Salsa Baila Saregama Salsa Baila